Flor y Canto presenta Aleluya, Cristo resucitó. Yo estoy contigo. Vivamos la alegría de la Pascua a la luz de la palabra del Señor con Monseñor Enrique Díaz. Yo estoy contigo. 12 de mayo. Santos Nereo, Aquileo y Pancracio mártires. Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos del 12 al 15. Las promesas de Jesús sobre una presencia del Espíritu que irá descubriendo nuevos caminos y horizontes, las encontramos realizadas en la primera lectura. Donde se pensaría que no hay ningún rastro de la presencia de Dios que nos viene a presentar a Jesús, San Pablo es capaz de descubrir no solamente rastros, sino una presencia y un culto que el pueblo de Atenas ha logrado tributar. Nuestro mundo parecería muy alejado de Dios. Sin embargo, si estamos atentos, iremos descubriendo en los lugares más remotos, en las situaciones más críticas y en las personas que parecen más alejadas, una presencia de Dios. Todos hemos sido testigos que en medio de las situaciones, a veces hasta trágicas, son capaces de tener sentimientos de solidaridad, de justicia y de comprensión. Esto es obra del Espíritu. Todos hemos experimentado en los conflictos más angustiosos, que de repente aparecen soluciones que a veces vienen de donde menos las esperábamos. Jesús nos ha enseñado el camino, pero nosotros aún no somos capaces de conocerlo. Debemos tener una actitud siempre de escucha, de atención y de aprendizaje. Es el Espíritu quien abrirá nuestras mentes y nuestros corazones para poder entender y vivir el Evangelio en nuestros días. Cada día debemos estar en búsqueda para descubrir qué es lo que nos enseña el Espíritu y qué actitudes exige de nosotros el Evangelio. Nos quejamos muy tristemente de las situaciones en las que se desenvuelve nuestro mundo. Pero cada situación, si estamos atentos al Espíritu, se convierte en un kairos, en una nueva oportunidad de gracia para vivir y anunciar el Evangelio. Si examinamos las situaciones más terribles, descubriremos que aún allí hay una oportunidad y un reto para anunciar y vivir el Evangelio. No tengamos miedo a los nuevos obstáculos y difíciles situaciones. El Espíritu nos ayudará a descubrir cómo vivir el Evangelio. Los días de la pandemia han sido momentos de crisis, de dolor, de dudas, de muerte, de desconcierto. Nos hemos cuestionado hasta la presencia de Dios. Pues en esos días también tenemos que reconocer que muchas personas han abierto su corazón, que han sido generosos y ya han ofrecido una respuesta valiente que nos manifiesta el Espíritu. No tengamos miedo. El Espíritu nos ayudará a encontrar nuevos caminos, abrirá nuevos horizontes, si nosotros abrimos nuestro corazón a su presencia y a su acción. El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Gracias!